Gracias por estar con nosotros nuevamente en MSP. Para nosotros es un placer contar con ustedes y por supuesto llevarles información vital en materia de salud y de ciencia. Porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Hoy para hablar de un tema muy interesante relacionado con el virus del papiloma humano. Este virus justamente que se transmite a través de las relaciones sexuales puede tener consecuencias realmente graves si no es diagnosticado a tiempo, si no se trata como es debido. Y justamente son cada vez más las cifras de mujeres que están padeciendo esta condición. Y por supuesto vamos a hablar con un especialista en la materia porque vamos a ver la relación que existe entre el virus del papiloma humano y el cáncer de garganta. Una relación que para muchos podría ser inusual. Pues vamos a hablar hoy de cómo es esto posible, cuáles son las cifras que existen, tratamientos frente a este tipo de situaciones. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Laureano Giraldez. Él es otorrinolaringólogo, especialista en cirugía de cabeza y cuello y cirugía con robot. Doctor, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en MSP. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan importante. Claro que sí. Como hincapié a lo que usted mencionó, el HPV común en las cervix vaginales mujeres, es una de las causas principales de cáncer de cervix. Pero estamos viendo una inclinación hacia que en los últimos 15 a 20 años se ha convertido también en la causa principal de cáncer de cabeza y cuello en hombres. A diferencia de la demográfica que padecía de esto del pasado, que era mayormente mujer, ahora estamos viendo que es la causa más común de cáncer de cabeza y cuello en Estados Unidos. Doctor, y hablando de cifras, justamente, ¿cómo está el panorama en este tipo de afecciones o consecuencias del virus del papiloma humano? ¿Se han diagnosticado cuántos casos de este tipo en la isla o qué referencias tiene? Muy buena pregunta. Vamos a empezar por los números. Actualmente, ¿verdad? En Puerto Rico, y yo voy a hablar de Puerto Rico, voy a hablar de Estados Unidos porque es una población, ¿verdad? Bien grande. Y esto aplica a Latinoamérica. No somos diferentes, somos los mismos. Las costumbres son iguales. Somos americanos todos y esta data de Norteamérica, que como ustedes saben, son, ¿verdad? Minuciosos en estudiar datos que se puede extrapolar a Latinoamérica. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que la incidencia de virus de papiloma humano de todos tipos, hay 100 tipos diferentes, en la población mundial es alrededor de 65 a 75 por ciento. O sea que esto es un virus endémico, ¿verdad? Los que nos preocupan a nosotros son los virus o los tipos de virus que causan cáncer. Esto se da sin unos números, ¿verdad? En cabeza y cuello y en la cervix vaginal, los tipos de virus que causan cáncer son los mismos, que son el número 16, el número 18, el 31, el 33 y el 35. Esos son los principales. Hay como 5 más, pero esos son los más importantes, ¿verdad? Esos son los que se estudian con más frecuencia, siendo el 16 el más común de todos, ¿verdad? HPV número 16. Sabemos ahora mismo la incidencia de cáncer de cabeza y cuello en la población, ¿verdad? La razón principal en hombres por tener cáncer de cabeza y cuello son tumores que son positivos a virus de papiloma humano. En Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿verdad? Esto ocupa la sexta posición en términos de que el virus de papiloma humano que causa cáncer de amígdal es el sexto tipo de cáncer más común en hombres. Y eso es importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hace escasamente 15 años no estábamos en los 10 tipos, ¿verdad? El cáncer de cabeza y cuello no estaba entre los 10 tipos de cáncer es más común en hombres y 15, 20 años más tarde, ahora sí lo es. O sea que esto es una, estamos hablando de que es un virus que todo, que es endémico, que convive con nosotros y que hay ciertos tipos de este virus que causan cáncer en la cervix vaginal y en la garganta, ¿verdad? Y en otras áreas, pero es el mismo tipo de virus que causa malignidad. Doctor, relativamente, ¿en cuánto tiempo puede desarrollarse un cáncer desde que la persona contrae el virus de papiloma humano y quizás no recibe tratamiento? ¿Cuánto tiempo puede tardar este virus en convertirse en un cáncer? Excelente pregunta. El promedio creemos que es 7 años, pero yo veo mi práctica, ¿verdad? Yo veo hombres de 70, 80 años que llevan con la misma pareja toda la vida. O sea, ¿qué nosotros sabemos, verdad, factualmente del virus? Uno se puede adquirir por contacto sexual, que esa es la causa más común, ¿verdad? En términos de los hombres, pues específicamente en relaciones orogenitales con las mujeres, ¿verdad? La razón de esto es porque el virus está en las secreciones del canal cervical y la vagina y se transmite a la garganta del hombre, ¿verdad? Y entonces puede flotar mucho más tiempo en un medio donde puede sobrevivir. No obstante, sabemos que hay niños que se contagian en el canal vaginal de las mamás cuando las mamás están pariendo, ¿verdad? Y sabemos que el virus puede emigrar a través de las membranas del útero y infectar niños inclusive que se hayan, ¿verdad? Que hayan nacido por cesárea. O sea, el virus puede estar latente en la persona toda la vida. O sea, creemos que el tiempo medio para manifestarse un cáncer es siete años, pero la realidad es que no sabemos. ¿Por qué? 99% de las personas que son infectados con el HPV, estamos hablando de una incidencia mundial de 75%, o sea, si usted nos pregunta a nosotros, en buen latino, todo el mundo tiene HPV. Esa es la realidad, ¿verdad? O la mayor parte de la gente tiene HPV. Porque nosotros sabemos que el 99% de las personas cuando se infectan con la materia viral tiene una infección inicial y 99% el cuerpo las limpia, desaparecen. Pero en un por ciento de los pacientes el material genético del virus se integra a la célula y al integrarse a la célula se queda dormido, lo que llamamos latencia. El virus está latente en la célula, ¿verdad? En el caso de las mujeres, en la célula de la cervix vaginal, en el caso de los hombres, específicamente en la amígdala, en la base de la lengua, los sitios más comunes o alternativamente en el paladar, que es donde hay tejido limpoide, linfático, ¿verdad? El sistema limpático. En la lengua anterior no hay tejido limpoide abundante como en la lengua posterior y ahí es que se aloja. Y estas células que están en la lengua posterior y en las amígdalas son bien parecidas a las células cuboidales de la cervix vaginal. El virus tiene una afinidad particularmente por esas células. Las infecta, se queda ahí y el promedio de latencia creemos que es siete años y entonces eventualmente se manifiesta como una atipia o displasia a la célula, ¿verdad? El material genético se activa en algún momento por razones que no sabemos todavía y empieza, ¿verdad? A tener cambios celulares y estos cambios celulares se convierten en una célula maligna que invade las células alrededor. Doctor, hablemos ahorita en este momento del diagnóstico. ¿Cómo hacen ustedes los exámenes diagnósticos para detectar que este virus está muy avanzado? ¿En qué estadio está? ¿Cómo se puede diagnosticar este tema? El diagnóstico está en el síntoma. El síntoma más común de cáncer de cabeza y cuello es una masa en el cuello palpable que no responde a tratamiento. O sea, que si usted se siente una masa o un nódulo o ve un nódulo en el cuello lateral o posterior, ¿verdad? Y le dan tratamiento con algo y eso no se va. Ese es el primer síntoma de cáncer de cabeza y cuello. Inclusive, en los cánceres de virus de papiloma humano son diferentes a los cánceres tradicionales de cabeza y cuello. Y me explico, el cáncer tradicional de cabeza y cuello está causado por el tabaquismo y el alcoholismo. Y esa era la mayor parte de los pacientes que le daban cáncer de cabeza y cuello. Ah, mi tío le dio cáncer de laringe, pero se espumaba. Estaba asociado. Exacto. Mi tío, mi abuela le dio, pero se espumaba una cajetilla diaria. O sea, eso era lo que nosotros veíamos. Y la demográfica de eso era, el promedio era 65 a 68 años. Por muchos, muchos años, ¿verdad? Pues a diferencia de este tipo de cáncer, esto es un, ¿verdad? Un tipo de cáncer que da en personas más jóvenes, ¿verdad? Y pues es una demográfica completamente diferente. Repíteme la pregunta para yo contar esto y poder contestarte. Sí, doctor, hablaba del diagnóstico. El diagnóstico, sabíamos en pacientes fumadores a lo que iba, sabíamos en pacientes fumadores que fumaba y venía con una ronquera. Nosotros le decíamos, este tipo tiene que tener un cáncer en las cuerdas vocales o esta mujer puede ser que tenga un cáncer en la garganta. Ahora es diferente, porque estamos viendo gente más jóvenes con nódulos en el cuello que no responden a tratamiento. So, lo más importante es que cuando tengan una masa en el cuello, tengan la sospecha alta de que si tú tratas a un paciente y no responde, hay que pensar hacerle una tomografía computarizada o una resonancia magnética para poder evaluar no solamente la masa en el cuello, ¿verdad? Las masas en el cuello son hijos del tumor primario que están en la amígdala o en la base de la lengua. Y el virus, los cánceres de virus de papiloma humano están caracterizados por tumores pequeños, muchas veces en la base de la lengua y la amígdala que no están en estadios avanzados, pero que la masa en el cuello parece estar en un estadio avanzado porque es grande. Eso es bien característico. Doctor, tengo una pregunta que quizás muchas personas se pueden estar haciendo en este momento y es ¿por qué se desarrolla cáncer justamente en esa parte del cuerpo cuando se contrae el virus del papiloma humano? ¿Por qué el cáncer se desarrolla allí? Porque el virus tiene afinidad específicamente por esa área. O sea, infecta primordialmente las células de la base de la lengua, de la amígdala y, ¿verdad? Últimamente, pues, del paladar y las cuerdas vocales. Ahora estamos viendo muchos casos de cánceres en las cuerdas vocales por infección de BPH. Y puede también pasar en otras áreas del cuerpo, ¿de acuerdo? Seguro, ¿verdad? Este virus tiene afinidad por el área anogenital. O sea, que en mujeres puede dar, ¿verdad? En la cervix vaginal y en hombres puede dar en el área anorectal, igual que en la garganta. Es el mismo tipo de virus que infecta a todas las áreas. Ok. Doctor, hablando de este virus del papiloma humano, ¿qué tan importante podríamos entrar a hablar en este momento de la vacuna? ¿Qué tan efectivo podría ser ese tema? Seguro. Usted vio como todo el mundo salió corriendo a vacunarse por COVID. Pues esto es más o menos la misma urgencia. O sea, nosotros, en los Estados Unidos, la FDA tiene solo aprobado una vacuna, que es Gardasil 9. Cubre la mayor parte, ¿verdad? Nueve de los diez tipos que yo te hablé, que son los virus más riesgosos y que vemos con cierto número de frecuencias. Si usted me pregunta, a mí es ridículo que no haya vacunación masiva contra virus de papiloma humano, porque esto sería una enfermedad curable, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, en la cabeza y el cuello, hay estudios de clinical trials que están corriendo en los Estados Unidos. Sabemos que si tú te vacunas, tú a la semana de estar vacunado, desarrollas anticuerpos en la salida oral y que esos anticuerpos duran por meses hasta años. O sea, que si tú tienes una célula infectada y desarrollas anticuerpos, probablemente esos anticuerpos van a atacar la célula que está infectada para destruirlas. Eso es la vacunación para prevenir cáncer de cabeza y cuello en hombres, para prevenir cáncer anorrectal y para prevenir cáncer de cervix vaginal. Si usted me pregunta, a mí es esencial. En Puerto Rico tenemos unas campañas de vacunación. Esto es un país donde la gente se vacuna. Con mucho orgullo lo puedo decir. Esto es un país donde la gente no le tiene miedo a las vacunas. Lo demostramos con la vacuna del COVID, donde 70% de la población estaba vacunada a los 3 a 6 meses después que empezó la pandemia. Aquí hay un movimiento grande en vacunar a los niños para protección de VPH. Y estamos teniendo números sólidos. Sobre 60% de la generación nueva de jóvenes está siendo vacunada contra VPH. Así que la vacunación es muy importante para la prevención. Y me parece muy valioso lo que dice, doctor, de que así como nos preocupamos por la vacunación contra el COVID-19, que esta pandemia nos sorprendió a todos, también debería serlo con otras vacunas que ya vienen de tiempo atrás y que son tan importantes, sobre todo en los niños y las niñas. Y que están bien estudiadas, porque la vacunación de VPH tiene 30 años en el mercado. O sea, que estamos hablando de los efectos secundarios. Y estamos hablando de una penetrancia de HPV a nivel mundial de tres cuartas partes de la población. O sea, que vacunar a todo el mundo debería ser imperativo. Así es, doctor. Y esperamos que ese llamado se extienda a todos los que nos están viendo en este momento para que acudan y se vacunen, que es tan importante. Doctor, hablamos también que quisiera aprovechar su experiencia, especialmente con estos temas de cirugía de robot, como para que nos hablara un poco de los avances, ¿qué avances médicos hay en la actualidad para tratar ese tipo de condiciones, doctor, para los tratamientos? Seguro. Vamos atrás y le voy a hacer un recuento pequeño, ¿verdad? Del tratamiento en general de cabeza y cuello y dónde está, a ver, dónde estamos parados en términos de la cirugía robótica. Esto con un poco de tiempo, pero yo les puedo explicar un buen resumen. Adelante, doctor. No se preocupen. Es sencillo en mi mente, ¿verdad? Nosotros, como les dije ahorita, el cáncer de cabeza y cuello causado por VPH es una demográfica diferente al cáncer de cabeza y cuello causado por el tabaquismo y el alcohol, ¿ok? El tratamiento tradicional, cuando uno mira la gama de cánceres, todos los sites, ¿verdad? Desde la entrada de los labios hasta la entrada del esófago, se clasifican del 1 al 4. El tumor primario, ¿verdad? Y los nódulos de cuello se clasifican del 1 al 3. No vamos a entrar en las subdivisiones, pero es para que tengan una idea. Porque la fuma de donde está el tumor primario más el estadio del cuello es lo que nos dice el estadio general, si es estadio 1, 2, 3 o 4 en general. Los estadios 1 y 2 se llaman, ¿verdad? Son estadios tempranos en general. Estos son cosas, ¿verdad? Del American Joint Commission on Cancer. Los estadios 3 y 4 son estadios avanzados. Cuando uno mira el tratamiento de estos estadios 1 y 2, usualmente los tratamos con modalidad simple de tratamiento. ¿Qué significa eso? O se operan con, o sea, o es una solución quirúrgica al problema o se tratan con radioterapia solamente. Sin embargo, los estadios 3 y 4 hay que tratarlos multimodalmente, ¿verdad? Con cirugía más radiación o cirugía más radiación y quimioterapia. Y ese es el tratamiento, ¿verdad? En abuelo de pájaro de cáncer de cabeza y cuello. La cirugía robótica transoral está aprobada por el FDA para tumores de estadio 1 y 2 en la amígdala, en el paladar y en la base de la lengua. Nosotros nos salimos un poco a veces de la aprobación de la FDA y hay tumores que son de estadio 3, pero que son tumores que no envuelven, pues, ¿verdad? Y el estadio es por el tamaño, no envuelven tantas áreas dentro de la garganta y esos pacientes también son candidatos a cirugía robótica. Históricamente, desde los años 90, hubo varios estudios grandes, ¿verdad? Lo que se llama el RTOG, el SOG, que son estudios americanos y europeos de miles y miles de pacientes, obviamente para tener datos y nosotros poder saber quién respondía a qué y cuál era el mejor tratamiento para todo. Pues, esos estudios establecieron que los pacientes de cáncer de amígdala y base de lengua, que son estos mismos pacientes, ¿verdad? Que estamos tratando ahora con cirugía robótica, tenían un buen pronóstico de cura con radiación más quimioterapia. Y entonces, por alrededor de 30 años, los cánceres de base de lengua y de amígdala se trataron con radiación y quimioterapia concurrente, con muy, muy buenos resultados. ¿Cuál era el problema? El problema es que muchos de estos pacientes, no voy a decir la mayor parte, porque la demográfica, como les dije, ha cambiado. Muchos de estos pacientes, si los trataban jóvenes, los efectos de la radiación y la quimioterapia en su función a largo plazo era terrible. Uno, porque las máquinas que usábamos antes para radiar los pacientes eran máquinas, ¿verdad? Que la dosis no era tan regulada como ahora y atacaban toda la cabeza y el cuello. Y los pacientes desarrollaban a largo plazo muchas secuelas por fibrosis de radioterapia. Esto hace sentido. Si yo le doy a usted radiación a los 30 años, cuando usted tenga 70 años, puede terminar con un tubo para tragar, un tubo por estómago para poder comer, porque ya no puede tragar por la radiación de radioterapia. Y ahí entró la cirugía robótica. La cirugía robótica se desarrolló. La cirugía robótica surgió porque DARPA, que es una rama del gobierno americano, una rama militar, son grupos de research pequeños, desarrollaron unos robots para combate y una Intuitive, que es la compañía que desarrolló el Da Vinci, dijo, caramba, solo podríamos tratar de desarrollar para poder operar gente. Y ellos desarrollaron los primeros robots, ¿verdad? Aprobados por el FDA. Y en el 2007 se empezaron a hacer cirugías robóticas de cabeza y cuello. ¿Y qué pasa? ¿Qué hemos descubierto en los últimos 15 años haciendo cirugía robótica? 50% de los pacientes no necesitan radiación y quimioterapia, sobre todo en estadios bien tempranos. So, salvaguardamos al paciente, le removemos el tumor de la amígdala, removemos los ganglios del cuello con cirugía robótica. El resultado del tragado es excelente y el paciente se ahorra la secuela de radiación o de radiación y quimioterapia. Eso es uno. Dos, si el paciente falla y no es candidato a cirugía robótica, todavía tiene el puente de poder tratarse con radiación y quimioterapia como acto secundario a una recurrencia de cáncer, ¿verdad? Y miramos la data para atrás. Ahora sabemos que 80% de los pacientes que se operan con robots para este tipo de malignidades, ¿verdad? Para tumores HPV positivos, se curan. Al igual que el 80% de los pacientes que se le daba radiación con quimioterapia porque estábamos tratando la misma entidad. Y el resultado, ¿verdad?, oncológico con robots o con radiación y quimio es mejor, es igual, pero el resultado funcional con cirugía robótica es mucho mejor que con radiación y quimioterapia. Y esa es la razón, ¿verdad?, por la que la cirugía robótica ha cogido tanto auge para tratar a estos pacientes. Excelente, doctor. Y es muy importante que nos aclare la diferencia que existe entre esos tratamientos porque es vital para muchas personas que quizás están buscando opciones y quieren buscar el mejor especialista y cada caso, como siempre lo mencionamos, es particular. Cada caso es diferente. Doctor, ¿esto podría tener quizás algún componente hereditario? Las personas que tengan, desciendan de padres con cáncer, ¿también son más propensos a desarrollarlo? La contestación es que hay ciertas tendencias genéticas, aunque el cáncer de cabeza y cuello no está ligado genéticamente en la mayor parte de los pacientes. Sabemos que hay un 10% de los pacientes que tienen, ¿verdad?, problemas de reparación de DNA y problemas genéticos hereditarios donde las reparaciones de mutaciones en las células no se llevan del sistema, ¿verdad? De reparación de DNA no ocurre de manera adecuada y están más propensos, ¿verdad?, a tener diferentes tipos de cáncer. Usualmente, estos pacientes que tienen esta predisposición han pasado por algunos otros tipos de cánceres o en la familia hay un historial fuerte de cáncer y cuando usted sienta a hablar con ella y le pregunta, no, mi papá tuvo melanoma y después le operaron de cáncer de colon y después mi mamá tuvo cáncer de seno. O sea que no voy a, no quiero decir que no existe un rasgo, ¿verdad?, o un vínculo hereditario, pero hay ciertos grupos de pacientes, ¿verdad?, dentro del cáncer de cabeza y cuello que sí pueden desarrollar el cáncer por la vía hereditaria, ¿correcto? Es decir que podría ser una incidencia de cierta forma. Doctor, quisiera cerrar con usted esta entrevista tan interesante con un mensaje para todas las personas que nos están viendo para acudir prontamente a los exámenes para evitar que más casos de ese tipo se sigan presentando y que sepan detectar a tiempo ese tipo de anomalías. Es correcto. Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, que si usted tiene un tumor en el cuello, cambios en la voz, dolor para tragar que no se va con tratamiento, pues acuda a un primario y, ¿verdad?, y si puede, pues, y si tiene acceso, pues a un otorrinolaringólogo. Eso es lo primero. Y lo segundo es invitar, ¿verdad? Yo los invito a la vacunación. Las vacunas que están, ¿verdad?, que el FDA ha aprobado para vacunación contra el virus del BPH son vacunas con datos sólidos de muchos, muchos años que sabemos que tienen un perfil de efectos secundarios muy, muy bajo y previenen tres tipos de cánceres, ¿verdad? Como les dije, cáncer de garganta, cáncer cérvico-vaginal y cáncer anorrectal. Yo soy fiel creyente que la población en general debería estar vacunada contra el virus de HPV. Perfecto. Bueno, al doctor Laureano Giraldes, otorrinolaringólogo, especialista en cirugía de cabeza y cuello y cirugía con robot. Le agradecemos mucho, doctor, que haya estado con nosotros aclarando este panorama de la relación que existe entre el virus del papiloma humano y el cáncer de garganta. Doctor, muchas gracias por esa valiosa información que nos dio. Encantado por la invitación, señora Velosa. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo prontamente y pues hablar de otros temas interesantes pues en relación a la medicina. Realmente, pues es un llamado pues a todos los que nos ven y que tienen alguna persona conocida con ese tipo de condiciones a que se informen muy bien, a que prevengan con la vacunación que es lo más importante. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y en www.medicinaysaludpublica.com puede ampliar cualquiera de estos temas porque la ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!